Bárbaro. Hoy lo que vamos a hablar es un repasito de lo que es Nitzel, pico seco o luz azul. Acá dice después del verano, pero bueno, se usa todo el año, pero bueno, esto es más o menos información que era para cómo tratar ahora que terminó el verano. Estamos en los meses donde todo lo que aparece en manchas y demás, los pacientes se preocupan y ya vienen al gabinete para ver qué se pueden hacer. Un peeling, un Nitzel, una microdermabrasión, que obviamente todo eso depende de las manchitas que haya. Sabemos que las manchas pueden ser epidérmicas o un poquito más profundas. Las que son epidérmicas las podemos sacar tranquilamente, las podemos blanquear un montón, incluso vamos a decir sacarlas, pero si son mucho más profundas directamente lo hace el médico. Nosotros podemos blanquear, pero obviamente no va a quedar todo bien clarito, hacerlas desaparecer, pero sí lo hace el médico. Y eso cómo se diagnostica con, vamos a decir, lo que es la luz de guta, que me muestra cuáles son, obviamente para hacer un protocolo correcto, más que nada en hiperpigmentaciones, me muestra qué es lo que yo puedo hacer, o sea, si la mancha es, vamos a decir, este, esperen que voy a silenciar, si la mancha es epidérmica o es más profunda, ¿sí? Esperen que, ahí está. O es más profunda. Ahí está, sacamos, listo. Acá les puse, bueno, después del verano, o sea que uno viene ya reseteado, la mayoría, ¿sí? O ya viene relajado, entonces la piel obviamente, ¿qué muestra? Cuando termina el verano, que ya uno dejó de broncearse, ya dejó de tomar sol, ya volvió a lo que es la vida cotidiana o la rutina, ¿sí? El trabajar, horarios y demás. Entonces, obviamente, ¿qué es lo primero que se ve? Primero que la piel se deshidrata, si se tomó mucho sol, obviamente se ve como arrugadita, hay más manchitas, más pecas, más léntigos, obviamente, pero lo primero que se ve es una piel que está deshidratada, que le faltó mectación y que obviamente cuando se está yendo el bronceado está apagada. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Obviamente, una reacomodación, una renovación epidérmica, ¿sí? Que me ayude, ¿sí? A recuperar todo lo que perdió en el verano, que muchas veces nosotros tomamos sol, no nos ponemos, vamos a ir al bronceador correcto, no nos ponemos lo que es el protector solar, que también se pone junto con el bronceador o pantalla solar. Hay gente que dice, yo me voy a la playa, me olvido, no tengo ganas de ponerme lo que es la protección solar, entonces después la piel, obviamente, pasa factura. Acuérdense que muchas veces el cáncer de pie o las manchas, ¿sí? Que hasta el médico, obviamente, le es difícil sacar, muchas veces cuando, vamos a decir, la piel ya pasa factura de la cantidad de sol que se tomó sin cuidado. Acuérdense que antes, antes que nosotros supiéramos de la capa de ozono, había gente que a las 2 de la tarde, cuando el sol está, vamos a decir, re fuerte, tomaba sol. Obviamente que después cuando el tema de la capa de ozono salió y que ya, obviamente, no era conveniente tomar sol, bueno, la gente fue tomando conciencia, pero aún hoy en día, la gente, o sea, cuando va a la playa, reace a usar protector solar, reace a usar bronceadores correctos, entonces, obviamente, después aparece, o sea, termina el verano y aparecen lo que son las manchitas, la piel seca, deshidratada, que parece un pergamino, ¿sí? O sea, porque tiene manchas que no son, vamos a decir, vamos a decir, bien, o sea, manchas desparejas en lo que es la cara. Entonces, ¿qué tenemos que recuperar? Hidratación, humectación, luminosidad, renovación epidérmica, ¿sí? ¿Qué tratamiento se recomienda para cuando termina el verano y la gente cuando se empieza a acomodar ya con la escuela, el trabajo y demás, que generalmente es entre abril-mayo, es cuando ya, vamos a decir, están ubicados los chicos en la escuela, ya se empezó el trabajo y demás, entonces ahí empiezan a lo que es el gabinete, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tratamientos recomendados para todo lo que tenga que ver manchas y perpigmentaciones? Las que nosotras podemos sacar, las cosmiatras, ¿sí? Que son las superficiales. Esfoliaciones, que puede ser desde microdermabrasión, desde lo que es la espátula, dermaplaning, también tenemos lo que es, bueno, las distintas clases de peeling, el peeling, vamos a decir, enzimático, el peeling, vamos a decir, también un peeling principal, o sea, bien específico, si es mancha, si es recuperación de acné, si es anti-age, ¿sí? Antioxidantes, hay un montón, vamos a decir, un abanico de activos que son antioxidantes que nosotros podemos trabajar en gabinete, peeling combinados, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, los que hay ahora, retinolfus, ombio mimético, o sea, hay una gran variedad, un abanico de posibilidades para poder recuperar rápido lo que es la piel y que obviamente esa hidratación y humectación y obviamente la turgencia que va a dar en la producción de nuevos fibroblastos, nos va a dar una piel, vamos a decir, turgente, que se ve sana, oxigenada a la vista, y que obviamente tiene una muy buena textura. Otros activos que se recomiendan, obviamente, es el ácido hialurónico, el colágeno, el 5-biloba, vitamina C, que muchas veces la gente, o sea, los colegas dicen, no, vitamina C, no porque se va a manchar más, no tiene nada que ver una cosa con otra, que la vitamina C muchas veces puede ser sensibilizante o fotosensibilizante, es una cosa, ahora que produzca manchas es otra. La vitamina C justamente, o sea, muchos dicen, no, hay que ponerla a la noche porque es igual que retinol, no, nada que ver, ¿sí? La vitamina C, obviamente, se coloca durante el día para proteger a la piel justamente de los rayos ultravioletas. Entonces se puede usar de día como de noche, pero lo más recomendable es de día cuando está el sol. Y después hay una variedad de activos o productos que justamente son, para después del verano, que son, vamos a decir, reestructurantes, como por ejemplo tenemos los activos inteligentes Leufacil, Pepti de Perfection 3, Shuvexo, Coviolif, o sea, hay activos reestructurantes rápidos que trabajan a nivel ADN o a nivel intra-intercelular que son todos los neurocosmeséuticos. A la aparatología, hay distinta aparatología para corregir todo esto que son las hiperpigmentaciones o la recuperación de la piel después del verano y la mayoría son todos dispositivos que son activadores de colágeno, acuérdense que activadores de colágeno, por ejemplo, son los peeling, el Nitzel, lo que es dermaplanning, lo que es, vamos a decir, las distintas clases, vamos a decir, de pínica y ahora, el ultrasonico con la espátula, que obviamente también, o lo que hacen es justamente, ¿por qué se les dice activadores de colágeno? Porque obviamente, por ejemplo, un peeling es cuando yo produzco una herida o una lesión de forma controlada con un químico o, por ejemplo, con un micro de aromaburación, lastimo la piel y la obligo a que se recupere sola. Entonces, esos son los activadores de colágeno, que también tiene mucho que ver en cómo, ¿sí?, reacciona cada persona, o sea, según, obviamente, su metabolismo y demás, en recuperarse de estas lesiones. Hay gente que, por ejemplo, se hace un peeling, a los tres, cuatro días ya se recuperó, si ya la piel está, vamos a decir, sanando en gran manera, y otras veces tardan un poco más. Entonces, eso yo lo tengo que evaluar en lo que es una anamesis, ¿sí?, la tengo que hacer una anamesis bien completa, entonces yo ya puedo evaluar si lo que es la recuperación de la piel va a tardar o no, porque eso obviamente depende de cada persona. Pero en todo lo que son estos tratamientos de hiperpigmentaciones, lo que nosotros más usamos son productos o dispositivos que son todos activadores de colágeno, que es el níxel, acá tengo la fotito del primero que salió, ¿sí?, es el níxel blanquito. Acá les puse un dispositivo novedoso que cumple la función de eliminar imperfecciones o aspectos no deseados en la piel, como tatuajes, manchas, cicatrices de acné. Es un producto, un dispositivo no invasivo, que te ayuda a recuperar, vamos a decir, para tener una piel joven, renovada y sin imperfecciones. O sea, es un inductor de colágeno también. O sea, yo lo puedo asociar con el Hollywood Peel, que me va a corregir todas las imperfecciones que tengan que ver con la melanina, pero a la vez no solamente me está haciendo un trabajo de despigmentación, como se le quieren llamar, sino también, o sea, con el uso o el paso del láser. Lo que yo estoy haciendo también, obviamente, es un tensado. O sea, por eso, cuando se hace un Hollywood Peel, o sea, no solamente estoy emparejando la piel, dejándola adivina y demás, sino que también la estoy tensando. Ahora, si yo quiero hacer, vamos a decir, un protocolo exclusivo de tensado con el Nitzel, no voy a usar la máscara de carbón activado, lo puedo usar solo, obviamente preparando la piel, no uso lo que es el carbón activado, pero uso el Nitzel en una frecuencia e intensidad que obviamente pueda la persona estar, o sea, cuando se trabaja que esté cómodo, o sea, necesita sentir, o sea, tiene que sentir un calorcito que sea cómodo, no un calorcito que la esté quemando. Pero obviamente, el marketing de lo que es el Nitzel, justamente, salió con lo que es el carbón activado, que es la máscara del carbón activado, que viene en distintos, hay distintos productos, lo que se ha comprobado sí que lo que mejor funciona es la máscara de carbón activado, que viene en polvo, que yo la puedo mezclar con agua, pincelarla, sale más rápido, o sea, el trabajo con el Nitzel es más rápido que si viene, por ejemplo, la máscara mezclada con ácido hialurónico que queda como si fuera, vamos a decir, una máscara como si fuera gelificado, hidroplástica, entonces, bueno, con el Nitzel, por ahí es un poquito más complicado sacarla, o sea, se tarda más, y muchas veces el trabajo del dispositivo es como que le cuesta pasar esa máscara, entonces, si preguntan qué máscara es la mejor, es la que viene, obviamente, en polvo, es mucho mejor porque viene ya simple, pero a la vez con todos los activos que tiene el carbón activado, que me van a trabajar exclusivamente sobre lo que es el depósito de melanina, y obviamente también me va a trabajar en las necesidades de la piel, que después, obviamente, cuando termino de hacer el tratamiento de lo que es Hollywood Peel o Nitzel, después tengo que completar con buenos activos o máscaras y buenas cremas, y para, vamos a decir, bajar el calor de la piel, y obviamente que los resultados después se vean. Este es el Nitzel que viene, yo tengo uno acá, no sé si lo alcanzan, a ver, ahora lo voy a desenchazar. Yo tengo este, que es el de tercera generación, sí, hay otros más nuevitos, pero hace el mismo trabajo que el Nitzel blanco. ¿Cuál es la diferencia, sí, entre uno y otro? Es que por él tiene más intensidad que otros, o sea, tienen más intensidad y más frecuencia, pero hacen el mismo trabajo. O sea, si yo me compré el blanco, tranquilamente puedo seguir trabajando con el blanquito de la foto, pero si por ahí tengo la posibilidad de comprarme uno más, vamos a decir, nuevo, está bárbaro, ¿sí? O sea, lo pueden trabajar bien. La única diferencia, obviamente, es que ya vienen digitales, con más frecuencia, más intensidad, y obviamente se pueden hacer los mismos trabajos en menor tiempo, o sea, obtener resultados en menor tiempo, y que obviamente el resultado sea prolongado. Es eficiente, o sea, que cuando uno dice el Nitzel, lo primero que por ahí decían cuando no se tenía mucha información, o recién, vamos a decir, la gente estaba viendo a ver qué era el dispositivo, lo primero que decían, no, no lo podemos usar porque es un láser, ¿sí? No se puede usar porque es un láser, el láser es médico, no. El Nitzel es un dispositivo que es exclusivamente cosmiátrico, y que obviamente fue hecho para las cosmiatras. Es un, si bien es un láser, es distinto, hay que usar médico, ¿sí? Porque tiene, obviamente, menos intensidad, y traspasa, vamos a ver, lo que es la piel a nivel, vamos a decir, dérmico, pero no tan profundo como trabaja el del médico, que es, obviamente, intradérmico, y, obviamente, más profundo. O sea, pasa todas las capas de la piel. Este pasa, vamos a decir, lo que es la epidermis y la dermis. El del médico pasa todas las capas de la piel. Obviamente, ¿qué es? Otro protocolo, otra preparación de la piel, y, obviamente, otra recuperación de la piel, ¿sí? Por ahí, o sea, lo que es la recuperación, posesión, es un poquito más complicada, más rigurosa. A veces, bueno, hay que dar medicamento por el tema de eritemas, posibles infecciones, o que por ahí duela mucho, ¿sí? El nuestro es, el que nosotros podemos usar es ambulatorio, puede arder un poquito, o sea, cuando se termina de usar, puede arder un poquito, puede irse un poquito la persona colorada, pero más de dos o tres horas no le dura, después se empieza a recuperar la piel. El Nitzel es un dispositivo eficiente, un inductor de colágeno eficiente, acá les puse el rayo láser, puede solucionar de manera eficaz la melanina en partículas finas, sí, la puede, obviamente, disolver en partículas finas, para fomentar el metabolismo de la piel y reducir los depósitos de melanina. O sea, es eficiente para lo que son las manchas, hiperpigmentaciones. Es completo porque también reduce las pecas y las máculas oscuras, refina la piel desde dentro y es más seguro, sin daños, y obviamente no produce daños en el que es el tejido de la piel y es muy seguro para utilizar. Si yo tengo un buen entrenamiento, no voy a tener problemas en usar el dispositivo. El dispositivo es para todo fototipo cutáneo y también para fototipos cutáneos, no los más altos. Pero, o sea, es un dispositivo que anda muy bien, no solamente para hacer Hollywood PIL, para, vamos a decir, aclarar todo lo que sea manchas, pecas y manchas oscuras, incluso para el melasma también sirve, que lo puedo combinar, obviamente, con otros protocolos. O sea, yo puedo hacer un PIL y esperar 15, 20 días y hacer un Nitzel con Hollywood PIL o puedo hacer un Nitzel con tensado, sin lo que es la máscara de carbono. Pero el tema, obviamente, en lo que es el uso del dispositivo, tengo que tener un buen entrenamiento y después yo, sabiéndolo manejar, yo obviamente voy a saber en qué tipo de piel trabajar, en qué tipo de manchas, qué me va a convenir, con qué lo puedo combinar, porque, obviamente, al ser un láser, también tienes, obviamente, que tener un buen entrenamiento porque, obviamente, tiene beneficios y contraindicaciones, pero sí es un dispositivo seguro para usar en lo que son nuestros gabinetes cosmiátricos. Energía láser azul. ¿Por qué se, vamos a decir, se diferencia lo que es el láser rojo y el láser azul? Nosotros, como cosmiátricos o como profesionales, lo que tenemos que comprar, el que no tiene y lo puede comprar, es el pico seco o nítsel azul, o luz azul, o, vamos a decir, láser azul. ¿Por qué es el profesional? El rojo es de uso domiciliario. ¿Qué quiere decir? Que trabaja 10, 15 minutos y para, se para solo, 10, 15 minutos. En algunos casos, trabaja 10 minutos y descansa 15. Se apaga solo. No sé, yo por más que lo prenda, no lo voy a poder prender porque necesita un descanso, vamos a decir, de 15 minutos. ¿Por qué? Porque está hecho justamente para gente que no tenga conocimiento y para evitar que se lesionen, entonces tiene menos frecuencia, menos intensidad y, obviamente, o sea, al tener menos frecuencia y menos intensidad, el trabajo que puede hacer a nivel epidérmico es muy suavecito. Y tiene el tema, bueno, que, o sea, los 10, 15 minutos se para y está a otros 10, 15 minutos sin poder ejecutarlo. O sea, por más que yo apriete el botoncito de encendido, no se va a prender. Se prende solo a los 15 minutos. Después de haber pasado. Y acá les puse, el rayo láser del lápiz Nitzel puede convertir eficazmente la melanina en partículas finas para promover el metabolismo de la piel y reducir los depósitos de melanina. Es efectivo para todo lo que sea hiperpigmentaciones, leves o profundas. Cuando yo digo profundas quiere decir que ya no son epidérmicas sino que son de, vamos a decir, de uso médico si la persona quiere sacarse del todo de la mancha. Yo como cosmiatra las manchas que son dérmicas, sí, o sea, yo superficiales la puedo sacar con peeling, con microdermabrasión, con espátula, con Nitzel, pero cuando ya son muy profundas que eso yo lo puedo determinar usando una luz de GUT, si ya son muy profundas yo puedo blanquear un montón pero no las voy a poder sacar. Entonces ahí sí, si la persona quiere recurre al médico y con el láser CO2 tranquilamente se la puede sacar o sea, terminar de sacar las manchas o blanquearlas en dos o tres sesiones. Permite realizar una amplia gama de tratamientos, porque podemos hacer un montón de tratamientos desde despigmentación, hiperpigmentaciones, léntigos solares, eliminación, por ejemplo, de microblading, micropigmentaciones, si yo quiero, por ejemplo, una paciente se hizo el BB Glow hace siete, ocho meses, listo, y se quiere volver a hacer, yo le puedo pasar el Nitzel y borro los pigmentos del BB Glow como del microblading, los puedo borrar a todos tranquilamente con este dispositivo y después volver a hacer el protocolo. Nada más que el marketing, justamente, del Nitzel fue con el Hollywood Peel, con la máscara de carbón activado para hiperpigmentaciones. Ese fue, vamos a decir, el marketing del dispositivo, pero el dispositivo sirve para muchos protocolos más. En la tercera fotito donde está la chica con la máscara de carbón activado, rejuvenecimiento de la piel, ya sea por simple aplicación del láser o por tratamientos con el Hollywood Peel, o sea, yo haciendo Hollywood Peel o pasando solo en Nitzel puedo hacer un rejuvenecimiento de la piel. Nada más que yo quiero específico tensar y bueno, no hago Hollywood Peel y hago, vamos a decir, específicamente tensado que se hace de forma de malla, vertical, horizontal, en forma de mallado. Si yo quiero hacer las dos cosas, despigmentar y obviamente tensar, lo uso con el Hollywood Peel, que me hace, más allá de blanqueamiento, lo que me hace también es un tensado, o sea, también me sirve para todo lo que sea rejuvenecimiento facial. Y obviamente lo que son los tatuajes, lo que son los tatuajes, creo que está más adelante, pero bueno, en los tatuajes, si el tatuaje es chiquito y negro, o sea, el pigmento es negro, tranquilamente lo puedo sacar obviamente en cuatro o cinco sesiones. Si los tatuajes son grandes y de colores, ahí voy a tardar un poquito más, porque el rayo láser actúa muy bien, del níxel actúa muy bien en pigmentos negros. En los que son de colores, actúa, pero le lleva más tiempo obviamente hacerlos desaparecer. Entonces, vamos a decir, en un tatuaje que sea medio grandecito y de colores, voy a tardar más que si fuera uno negro, chiquito, porque funciona, vamos a decir, bárbaro en pigmento negro, pero tarda un poco más en lo que son los pigmentos de colores. Acá les puse beneficios, ¿venen que dejo pasar a las chicas? Beneficios, disuelve la melanina obviamente a partículas finas, promueve el metabolismo de la piel, o sea, es un inductor de colágeno, no ocasiona daños en la piel, o sea, yo trabajo de forma específica, no quiere decir que si yo paso, por ejemplo, las manchitas del pómulo, me va a afectar más abajo la mejilla, no, trabaja de forma, vamos a decir, específica. Limpia, empareja el tono de la piel, del pigmento oscuro, porque hace un barrido de blanqueamiento, entonces, cualquier tipo de manchita que yo tenga, que no sea melasma, que sea manchita del sol o léntigos, me los va a emparejar en una sesión y puede ir mejorando en dos o tres sesiones. Elimina las pecas y las manchas oscuras y obviamente elimina tatuajes permanentes, pero siempre hay que tener en cuenta que si es tinta negra es mucho más fácil sacar que si es tinta de color, que también la va a sacar, pero va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Cómo actúa el níxel sobre las manchas? Para que por ahí vean más el trabajo. Yo hago lo que es la preparación de la piel, una buena limpieza, exfoliación, no hago peeling si voy a hacer níxel, pero hago una buena preparación de la piel, la limpio bien. Peeling me refiero, acá me preguntan, químicos. Yo puedo exfoliar bien la piel, limpiarla bien y demás, pero obviamente no voy a hacer un peeling químico si después voy a pasar níxel. Entonces da una buena limpieza. Fíjense acá, estos son los dibujos de las manchitas. Acá, por ejemplo, son las manchitas cuando yo ya pasé el níxel, a ver si me deja, el níxel, fíjense, los rayitos, que es el níxel que penetra. Lo que hace es obviamente disolver los depósitos de melanina. Fíjense acá, los disuelve, se blanquean un montón y obviamente que si son epidérmicos me los saca completamente. Me los blanquea, en dos, tres sesiones ya me los blanquea. Siempre estamos hablando de depósitos de melanina que sean epidérmicos, o sea, que sean superficiales que son los que nosotros podemos tratar. Eso es el trabajo de lo que hace el níxel, o sea, el láser que obviamente pasa, fíjense que el níxel pasa lo que es epidérmico, porque los depósitos de melanina justo en esta foto obviamente para que uno vea que son cosmétricos, están en la epidermis, traspasan lo que es la epidermis, hace que obviamente los depósitos de melanina los destruye, o los disuelve partículas finas que en dos, tres sesiones después, ya con un barrido, o sea, pasar el níxel con carbón activado solo, lo que hace justamente es blanquear o hacer un barrido de las hiperpigmentaciones que si son superficiales tranquilamente las puedo sacar completamente en dos o tres sesiones. Acá les hablaba el tema de los tatuajes, los tatuajes de color negro se eliminan más rápido, si es de tamaño chico mejor, si no se procede el borrado por partes, que después vemos una fotito, tatuajes de colores llevan más sesiones, también el tamaño es importante para tenerlo en cuenta a la hora obviamente de cuando se va a evaluar una eliminación. Acá tienen la foto de un trabajo, o sea, yo voy haciendo por partes, hago un pedacito hasta que blanqueo, un pedacito hasta que blanqueo y voy así dividiendo lo que es el tatuaje más cuando es grande. Yo, por ejemplo, lo que hago con el níxel son tatuajes chiquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se cobra por sesión que se puede hacer cada 15, 20 días, pero si es un tatuaje muy largo, obviamente que se le hace costoso a la persona y obviamente que le lleva tiempo. Entonces directamente yo si es un tatuaje así largo como esto no lo tomo al trabajo, tomo si son chiquititos que entonces 3, 4, 5 sesiones lo puedo sacar, pero si ya es más largo no, directamente lo derivo o a otro profesional o a un médico que por ahí le saque más rápido lo que es el tatuaje. Obviamente que si lo hace el médico tiene otro costo y lo que es la recuperación también es otra porque el láser que usa el médico obviamente es mucho más potente. Entonces generalmente se le da pláxulo de más y a veces medicación para lo que es el dolor, ¿sí? O le evitemos las ampollas que se puedan hacer con el láser. La ventaja que nosotros tenemos es que con el níxen no sacan pollas. El láser que usa el médico si más allá de borrar muchas veces dependiendo lo fina que es la piel o el biotipo cutáneo a veces en el borrado se pueden producir algunas ampollitas. El Hollywood Pin que muchos por ahí no se animan porque dicen no, porque es un láser que puedo... O sea, si tenés un buen entrenamiento con el dispositivo no vas a cometer ningún error y vas a trabajar de forma segura. Las ventajas de trabajar estos tipos de dispositivos con estos protocolos y en este caso que estamos hablando del Hollywood Pin la ventaja que tenés es que no solamente sacás imperfecciones no solamente haces un tensado sino que también obviamente al ser un inductor de colágeno lo que vos generás es justamente una reestructuración ¿sí? de la piel. O sea de las capas de la piel la estructura entonces ¿qué quiere decir? Que me va a oxigenar me va a tensar me va a acomodar las estructuras de la piel ¿sí? con colágeno y elastina de buena calidad que me van a quedar bien tensaditos en vez de estar medio flojitos entonces al ver buena producción de fibroelastos colágeno y elastina lo que va a hacer que la estructura de la piel se mantenga firme y al estar firme obviamente no voy a tener flacidez y obviamente va a estar tensa y turgente la piel más allá que a simple vista se ve una piel oxigenada y se ve una piel con buena textura esa es una de las ventajas de hacer Hollywood Peel por ahí la que no tiene el dispositivo y se lo puede comprar cómpreselo y empiece a hacer estos tipos de tratamiento y va a ver el tiempo que se ahorra en hacer distintas clases de peeling que por ahí los peeling también hay que hacerlos cada 15-20 días y muchas veces con el peeling o con ciertos despigmentantes nos cuesta sacar las hiperpigmentaciones entonces como que el protocolo se me va haciendo largo y yo apenas estoy pudiendo borrar o blanquear una mancha con el Hollywood Peel se blanquea si es epidérmica en la primera sesión casi un 85% y después me queda otra sesión de un poquito más de tiempo en la cual yo puedo llegar a blanquear totalmente la mancha siempre estamos hablando de manchas superficiales si son más profundas yo puedo blanquear un montón y después puedo derivar al médico y si la persona no quiere vamos a decir ir al médico se le pueda ofrecer vamos a decir hacerle o sea como no la podemos sacar más no podemos blanquear más hacerle un protocolo de bibiglo que le va a tapar bastante lo que es el resto de las manchitas que generalmente yo por ejemplo en gabinete tengo gente mayor que bueno por ahí no quiere hacerse el láser con el médico justamente por el tema del posesión y directamente dice bueno blanqueame lo más que puedas y después haceme bibiglo y quedan fabulosas porque más allá de que no vamos a decir es un maquillaje semi permanente o sea el tema de la mancha es como que bueno listo me lo tapó me hizo un camuflaje no me la veo listo se eleva la autoestima se arregla más se ven más lindas y entonces bueno es otra historia entonces acá les puse en primer lugar se trata de un procedimiento de rejuvenecimiento facial más allá que también se hace un buen blanqueamiento de las hiperpigmentaciones que obviamente no amerita cirugías porque muchos dicen no el níxel y después no puede ir a trabajar no puede no es ambulatorio o sea hoy te lo haces y mañana te vas a trabajar podés seguir con tu vida tranquilo consiste en colocar sobre la piel obviamente preparada ya la piel una mascarilla de carbono activado que purifica y limpia la piel profundamente para que la técnica sea eficaz debe dejarse actuar la mascarilla por unos cuantos minutos hasta que seque una vez que yo toco y está seca se produce a retirar usando lo que es el uso del láser obviamente que cuando se muestran en el marketing se muestra como que el níxel que nosotros podemos usar el cosmiátrico que lo pasan y se levanta toda la máscara entonces el marketing bueno obviamente que el marketing es para vender el dispositivo y obviamente también para vender lo que es el protocolo el nuestro nuestro níxel con la máscara de carbono activado no la levanta completamente como se ve en los videos la levanta bastante pero no como que queda la piel limpita eso es nada más que marketing o sea levanta bastante lo que es la mascarilla que ya está seca después procedo a enjuagar la mascarilla limpiar sacarla de la piel y obviamente cuando uno la termina de retirar ves el antes y el después pero no hay que tener miedo en usar el dispositivo ni el carbón activado ni nada porque obviamente o sea más allá de ser un excelente protocolo que te hace todo te saca las manchas te acomoda lo que es los poros te da una buena oxigenación es un inductor de colágeno lo que hace también es un rejuvenecimiento facial que se ve en la primera sesión primeramente se ve el blanqueamiento y que la piel está divina en la primera sesión espero unos 25 o 30 días hago otra sesión y uno va viendo como va mejorando la piel no solamente desde la primera sesión que va mejorando gradualmente sino que cuando llegas a la segunda sesión la piel a la vez que está vamos a decir a simple vista se ve que está sana y que está linda la piel hago una segunda sesión termino de blanquear y lo que después puedo hacer de mantenimiento es hacer un níxel tensado para ser tensado sin lo que es la máscara de carbón activado o sea hay que entender que todos estos procedimientos necesitan mantenimiento no es que yo hoy me hago vamos a decir el níxel Hollywood que me voy divina y después vuelvo a los 3 años no o sea necesita un mantenimiento con otros protocolos entre medio de sesión y sesión puedo hacer por ejemplo radiofrecuencia puedo hacer distintos activos distintas aparatologías que obviamente me vayan potenciando lo que es el trabajo del níxel la otra vez yo di una capacitación a una colega de 3 arroyos donde está la máquina que tiene el láser diodo y el picosecon que obviamente tiene más potencia que el que es portátil tiene un poquito más de potencia de lo que es el portátil acá me piden que lo muestre yo tengo este o sea tiene más potencia que este pero obviamente al ser combinado con el láser diodo o sea yo puedo hacer rejuvenecimiento con láser diodo espero 15-20 días un poco más si quiero esperar 30 días un mes tranquilamente lo puedo esperar y después hago níxel la ventaja de estas máquinas que vienen dos en uno diodo láser que también hace lo que es depilación láser más el diodo que es en el rejuvenecimiento es el láser específico para rejuvenecimiento más el picosecon o sea estoy pudiendo hacer con esa máquina varios tratamientos esa también es una buena ventaja por ahí por el que se pueda comprar la máquina pero o sea el Hollywood o lo que es el níxel solo por tensado si ustedes hacen publicidad de ese servicio en el gabinete anda muy bien porque obviamente los resultados se ven en la primera sesión y el blanqueamiento dura bastante estaría bueno por eso siempre digo que cuando uno quiere vender un servicio y demás que primeramente se lo pueda probar yo doy fe que el níxel saca mucho lo que son las las manchitas no solamente las manchitas de edad las del sol porque hay mucha gente que por ejemplo me dice no vivo en el campo yo no me puedo hacer nada no puedo usar crema que esto y lo otro entonces que hacen vienen una vez al mes se hacen todo un tratamiento de limpieza de blanqueamiento y demás le das una cremita porque más no te usa dice bueno y vuelvo dentro de 15 días 22 meses entonces más o menos así la gente que no es de cuidarse la piel al verse la piel linda es como que hace un esfuerzo y aunque sea se pone dos veces al día la crema que vos le das de rutina diaria pero el Hollywood combinado con el níxel con carbón activado y sin carbón activado los resultados que se ven en gabinetes son fabulosos y obviamente que si la persona se cuida usando vamos a decir una buena crema y un buen protector solar los resultados se pueden mantener en el tiempo obviamente que no hace milagros vamos a seguir cumpliendo años entonces obviamente todo con la gravedad se cae entonces vamos a tener que ir vamos a decir agregando otros protocolos para ir arreglando otras cositas pero el tema de las manchas y tensado se puede mejorar un montón con este dispositivo acá les puse Hollywood Peel este es el que viene con el aparato que igual el aparato que viene con el diodo no levanta tanto así lo deja bien clarito pero no levanta estas son máquinas vamos a decir médicas que tienen otra potencia otra intensidad y que si levantan la máscara de carbono activado lo que nosotros usamos no o sea levanta bastante pero no la saca como saca acá entonces todo esto es marketing pero o sea las variantes también cuando me preguntan ni le puedo hacer a un hombre obviamente más allá tengo no barba si tiene barba acá le haces en la parte de arriba si no tiene barba como el caso de la segunda foto tranquilamente se lo podés hacer a los hombres también no le va a afectar nada el tema de la barba no le va a afectar nada el tema de los poros al contrario va a beneficiar o sea los poros donde salen los pelitos de la barba porque más los va a tener controlados qué quiere decir me va a salir barba pero no se me van a hacer granitos ni se me van a encarnar ninguna barba porque obviamente lo que hace también el nipsel es un control junto con el Hollywood Peel o si no es Hollywood Peel lo que me hace es un control sobre los poros me equilibra lo que es la producción del sebo de la glándula sebácea o sea el lebo equilibra ni menos ni más o sea ni más para que se me produzca mucha grasa ni menos para que se me produzca menos grasa trata de obviamente equilibrar todo lo que tenga que ver con las glándulas sebáceas quiénes son aptos para hacerse nipsel que muchos se preguntan yo diabético tengo esto tengo lo otro bueno para saber quiénes se lo pueden hacer son todas aquellas personas que tienen problemas con las manchas que se ven todas las manchas y saben la nueva la última que les salió entonces para toda esa gente para toda esa gente o todos esos vamos a decir clientes o pacientes este es uno de los métodos más rápidos y eficaces incluso más rápido que un peeling en el blanqueamiento de todo lo que son las manchitas obviamente que cuando uno hace una anamesia tiene que preguntar si tiene problemas de hígado si toma medicación si tiene algún problema hepático ¿por qué? porque la medicación para ciertas patologías afectan el hígado ¿sí? entonces ¿qué puede pasar? hay una persona por ejemplo que esté tomando medicación qué sé yo por depresión toda esa medicación repercute en el hígado y que muchas veces es el hígado y no el sol el que produce las manchas en la piel si yo hago por ejemplo nipsel capaz que en la primera sesión no pasa nada pero cuando le toca la segunda tengo las manchas un poquito más intensificadas de las que se fue porque obviamente el hígado sigue trabajando sigue trabajando con la medicación y vuelve a manchar la piel ¿sí? entonces en personas que toman medicamentos para patologías importantes hay que preguntar ¿sí? a ver por ejemplo COVID hay pacientes que toman medicación post COVID que justamente afectan el hígado entonces esas personas no son vamos a decir aptas para hacer nipsel ni ningún tipo de láser el ADM o sea melanocitos de la melanitosis dérmica adquirida aquellos que padecen hematomas y cicatrices como nevos de ota y mancha de mongol ¿sí? ellos tampoco se lo pueden hacer se pueden hacer personas por ejemplo que están preocupados porque mira como tengo los poros se me ve todo bueno el nipsel es específico y muy bueno para ese tipo de patología que tenga que ver con los poros el borrado de tatuajes bárbaro si se lo quieren hacer se lo pueden hacer aquellos que quieren quitarse el maquillaje permanente sea microblading sea BB glow yo puedo hacer un Hollywood peel o puedo pasar directamente el nipsel y puedo ¿sí? sacar lo que son los pigmentos los que quieran blanquear un tono por ahí no tienen muchas manchitas pero me hago un nipsel un Hollywood peel y que hago blanqueo emparejo ¿sí? y obviamente al blanquear y emparejar que va o sea trae lo que es vamos a decir a colación que la piel me va a estar fabulosa hidratada humectada porque obviamente es un inductor de colágeno este dispositivo aquellos que están preocupados por las cicatrices del acné que también lo puedo combinar por ejemplo dermapen que para acné es fabuloso y después puedo combinarlo con nipsel todo lo que es secuelas de acné cuando hay pocitos cuando la piel está irregular yo tranquilamente puedo combinar dermapen y puedo acomodar tranquilamente lo que es la nivelación de la piel después de las que son las secuelas del acné aquellos que están preocupados por las arrugas finitas puedo hacer hollywood peel con máscara de carbón activado o sin ella y lo que son las arruguitas finas tranquilamente las puedo planchar un poquito y aquellos que están demasiado ocupados para tomarse un tiempo de inactividad estos tipos de tratamientos son vamos a decir fabulosos para esta gente ¿por qué? porque no necesita faltar al trabajo no tiene que estar encerrado para que no le vean qué se hizo en la cara entonces como son tratamientos ambulatorios y son vamos a decir tratamientos o protocolos que son exitosos si yo elijo bien lo que es el perfil de la persona cuando ve los resultados claro que hace automáticamente se entra a cuidar no me veo divina mira cómo tengo la piel listo entonces ¿qué hace? listo ¿cómo mantengo esto? listo tenés que venir una vez al mes hacemos distintos tratamientos y tenés que usar estos productos nada más generalmente se les da uno o dos productos por ejemplo un agua micelar y una crema o un agua micelar una pulidora y una crema y nada más porque si le das más de tres cremas no te usa nada entonces generalmente o sea cuando uno le da de rutina de aire para que se haga en la casa lo menos es más o sea menos cantidad es más eficiencia en lo que vamos a decir en el tratamiento que tiene que hacer de cuidado en la casa después de lo que es la posesión del níxel en cualquier tratamiento si yo hago un peeling y me dicen bueno ¿ahora qué uso? digo bueno lo que estabas usando dejá de usarlo y tenés que usar este agua micelar y esta crema y después venite dentro de 15 días hacemos un pulido facial con microdermabrasión pero seguí usando para limpiar agua micelar y seguí usando esta cremita de rutina diaria entonces esa es la forma de fidelizar lo que es la clientela o sea que yo hago un protocolo excelente con buenos productos en este caso que siempre hablamos de neurocosmeséuticos dispositivos de última generación y lo que es mantenimiento y rutina diaria menos productos pero buenos es mejor que más productos y medio pelo o sea la gente quiere eficiencia o sea quiere que el protocolo se lo resuelva en una o dos sesiones y después de rutina diaria listo una o dos cositas entonces vos le decís bueno venite dentro de 20 días y viene ¿por qué? porque vio el resultado vio que no tiene que andar poniéndose tantas cosas y el resultado obviamente se va o sea de forma gradual él va viendo el resultado o la persona va viendo el resultado entonces ¿qué hace? listo no me voy me voy con Gina me voy con Gina porque me deja específica divina la cara me saca todo me da dos cremitas nada más voy una vez al mes y mirá como tengo la piel divina entonces esa es la forma de ir fiderizando a la clientela ¿por qué? porque muchas veces dicen no me fui a la dermatóloga me hizo un blanqueamiento qué sé yo pero me dio una pila de productos que no y si después quiere que vaya de nuevo dice los productos a veces no tienen ni siquiera vamos a decir lo que tiene cada uno entonces dice no directamente no voy más entonces ¿qué hacen? buscan una cosmiatra pero obviamente en las cosmiatras si tienen redes se fijan todo lo que hacen en las redes y buscan tratamientos específicos que sean rápidos efectivos duraderos duraderos en el tiempo poco mantenimiento en productos pero un mantenimiento en gabinete entre 20 o 30 días eso es lo que busca la gente entonces por eso uno se tiene que ayornar en todo lo que sea protocolos activos y demás porque la gente quiere algo rápido efectivo que se mantenga en el tiempo y que no tenga que gastar tanto en productos ¿por qué? porque prefiere pagarle bien a la cosmiatra que le haga todo lo específico y yo lo que hago es nada más que un mantenimiento en la casa con una o dos cositas eso es lo que busca la gente contraindicaciones para aquellos que están bronceados o planean broncearse no conviene porque obviamente se van a manchar más embarazadas y lactantes o sea hay que esperar que obviamente termine de lactar o sea la persona o sea que no esté embarazada y que haya terminado la lactancia aquellos con heridas o herpes en el sitio del tratamiento nos conviene con antecedentes epilépticos los fototipos altos porque justamente muchas veces son muy fotosensibles diabetes enfermedades cardíacas bueno enfermedades cerebrales tumores malignos y demás o sea todo eso hay que evitarlo no porque le vaya a ser algo malo el láser sino que obviamente como toma medicación o hay vamos a decir una alteración hormonal por ejemplo las mujeres embarazadas o cuando están dando el pecho hay un desbarajuste vamos a decir hormonal que muchas veces después se manifiesta en más manchas que por ahí no son no llegan a ser melasma pero son esas manchitas que están todas dispersas lo mismo que la gente bueno que tenga problemas cardíacos diabetes y demás por el tipo de medicación que afecta al hígado por eso en estos casos no es conveniente hacer nacer pero se pueden hacer otros tipos de procedimientos reseña del níxel esperen chicas que enchufo la compu ahí está reseña del níxel todos los níxel son iguales también el diseño están los que son analógicos o sea que yo los tengo que ir acomodando o los que vamos a decir ya vienen con una configuración que son los de segunda tercera cuarta generación todos hacen lo mismo nada más que varía lo que es el diseño la potencia y la intensidad el poder y el efecto del dispositivo explicó second de luz azul es más fuerte y requiere un funcionamiento más profesional por eso cuando pregunta ¿cuál compro? ¿el rojo o el azul? si es profesional el azul si no tenés nada que ver con la estética pero bueno querés usarlo el rojo igual cuando vos vas a comprar te preguntan ¿sos cosmeatra o no? entonces si sos cosmeatra ya te dan el azul si no sos cosmeatra ya te dan el rojo si preguntan en valor salen lo mismo salen lo mismo por ahí el rojo es un poquito más económico pero no tanto pero andan más o menos en el mismo en el mismo costo obviamente vienen con la con los lentes protectores ¿sí? para el paciente pero nosotros tenemos que tener también los lentes para cuidado nuestro pero el NYX generalmente viene nada más que con el lente para el paciente pero nosotros tenemos que tener el lente obviamente que es para el lase para proteger nosotros nuestra vista que son las bueno las gafas protectoras el NYX el blanquito que por ahí muchos se asustan yo lo enchufo y ya están dando muchos por ahí dicen no vos sabés que lo enchufé y ya anda y cómo lo paro no no se para o sea yo lo enchufo y ya están dando lo único que tengo que hacer o sea se prende lo que yo tengo que hacer es configurarlo después intensidad y frecuencia intensidad es la cantidad de luz que yo quiero que salga y la frecuencia obviamente es la vamos a decir la cantidad de piel que yo quiero que me tome lo que son las luces que salen entonces generalmente el níxel viene de 1 a 9 ahora viene un poquito más y lo que es la frecuencia que antes venía también 4 o 5 ahora viene 7 o 8 pero hacen todo lo mismo obviamente la diferencia es que los nuevos que hay ahora tienen más potencia y más intensidad pero se programan o se configuran de la misma manera acá les puse el blanco el láser azul tiene 9 modos de salida diferentes frecuencias y de salida y longitud de onda el nivel 9 es la frecuencia más baja y el 1 es el más fuerte donde yo lo uso por ejemplo para tatuajes el 9 es el más débil yo puedo hacer por ejemplo Hollywood Pill en una intensidad vamos a decir 6 y en una frecuencia 3 y puedo hacer tranquilamente el trabajo de Hollywood Pill si yo quiero hacer un tatuaje yo tengo que usar el nixel en el 1 o 2 y en una frecuencia alta que puede ser 8 o 9 entonces ahí hago el barrido de lo que es el tatuaje pero obviamente no quiere ser que tiene que ser así yo tengo que ver el umbral del dolor de la persona o sea hay personas que por ahí yo lo hago vamos a decir en un en una frecuencia en una intensidad vamos a decir 3, 6 y capaz que para para algunas personas es muy fuerte para otros es muy suave entonces tengo que ir acomodando para decirle tenés que sentir un calorcito pero que no te sea incómodo ah no siento nada yo entonces bueno va subiendo y dice ah no ahí sí ahí sí ahí siento un calorcito listo entonces lo dejamos ahí y hay gente que vos le pones en el más suavecito y dice no 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 entonces lo tenés que bajar no hay ningún problema porque obviamente que el umbral del dolor de cada uno no es el mismo en todas las personas lo mismo que en el tatuaje siempre se recomienda que sea una anestesia cosmiátrica ¿por qué? porque si yo uso anestesia de tatuaje ¿cuál es el problema? yo voy a pasar el níxel capaz que tiene una intensidad de una frecuencia muy alta cuando le pasa la anestesia le va a doler un montón se va a poner colorado incluso se va a empollar ¿por qué? porque es distinta la anestesia del tatuaje porque el dispositivo que yo uso para tatuar me tatúa o me hace entrar el pigmento más allá de la dermis o sea es profundo entonces la anestesia obviamente tiene que ser más fuerte como el níxel hace un barrido vamos a decir superficial yo necesito una anestesia que sea superficial si me adormece mucho yo puedo estar quemando la persona no se da cuenta porque no siente pero cuando se pasa la anestesia sí ahí están los problemas entonces como para el trabajo de jet plasma siempre o sea está la diferencia una cosa es la anestesia cosmiátrica y otra es la anestesia sí de tatuajes porque el tatuaje usa obviamente un dispositivo intradérmico y nosotros utilizamos vamos a decir lo que es un dispositivo que hace un barrido epidérmico son dos cosas completamente distintas dos capas distintas en el trabajo de cada dispositivo bárbaro chicas alguna pregunta mientras le busco un videito a ver si me deja entrar le busco un videito hay preguntas ay bueno ahora miro esperá que busco el videito así chusmeamos este no es pico seco ven que busco pico seco busco el video y ya la respondo a ver si tengo listo acá lo tengo vamos a contestar podemos microdermaburación o hidrofacial y si podemos hacer microdermaburación microdermaburación la puedes hacer si es suavecito Erika ¿dónde estás Erika? lo puedo hacer suavecito ¿sí? después obviamente si hago el hidrofacial o lo demás o sea trato de recuperar la piel para después hacer el Hollywood Pilo Nitzel si yo quiero hacer Hollywood Pilo Nitzel por ejemplo para tensado y yo quiero hacer microdermaburación lo hago suavecito ¿por qué? porque el Nitzel me va a terminar de blanquear ¿sí? me va a terminar obviamente de hacer lo que es un peeling y lo que vos tenés que evitar es que la persona se vaya colorada o con un editema que en vez de durarle una hora o media hora le dure 5 o 6 horas o 48 horas si ya te dura 5 o 6 horas te va a estar llamando que me hiciste que esto que lo otro entonces siempre hay que tener cuidado si yo voy a hacer Nitzel y quiero hacer microdermaburación siempre que sea con la lija más suavecita y obviamente presiono menos o sea que me haga un barrido epidérmico suavecito porque después me va a hacer un poquito más profundo el barrido el Nitzel entonces se puede hacer tranquilamente siempre y cuando sea suavecito ¿qué más? ¿cuál es el equipo que tiene el acerido combinado? ¿sabes la marca? ah, lo paso después al grupo porque ahora no me acuerdo termina con Gels pero no me acuerdo el principio es fácil de usar vamos a decir el láser diodo que también sirve para lo que es la depilación porque hace depilación y rejuvenecimiento el láser y el pico seco o sea la ventaja que tiene es que tiene un poquito más de potencia que el portátil que nosotros tenemos tiene un poquito más de potencia un poquito más de frecuencia y en el barrido de como se llama tatuajes en dos sesiones te elimina el tatuaje independientemente del largo siempre y cuando sea negro ¿sí? si es de colores tarda vamos a decir tres o cuatro sesiones pero te lo borra entero o sea esa es la ventaja que tiene si por ahí se quieren dedicar a borrar tatuajes que deja mucha plata también borrar tatuajes porque no hay mucha gente que borre porque obviamente por ahí no quieren invertir en las en las máquinas sí Gina para borrar lo que es microblading o sea puedo borrarlo y a la semana o 15 días se puede hacer de nuevo microblading siempre y cuando obviamente o sea acuérdense que la recuperación de la piel de cada persona muchas veces es distinta hay gente que en 15 días se puede hacer de nuevo microblading y hay gente que no que tiene que esperar un poquito más en lo que es el barrio de BB Glow y labios ahí no hay problema ¿sí? porque al no haber folículos pilosos como las cejas ¿sí? al no haber folículos pilosos sino que hay vello normal y en los labios no tenemos es mucho más fácil vamos a decir en una semanita ¿sí? volver a hacer BB Glow o volver a hacer dermopigmentación de labios o el delineado de labios en eso no hay ningún problema Gabriela ¿se realiza solo? no Nixel sí no solamente el invierno o sea vos lo podés hacer todo el año siempre y cuando si se lo hace en verano o si hace calor la persona durante siete días diez días no vaya a la playa no vaya a la pileta o tenga un resguardo por ejemplo si vive al aire libre se puede hacer todo el año pero obviamente hay que ver qué piensa hacer la persona después que se lo hace vos eso lo tenés que preguntar o sea te crees el Nixel listo te vas a ir de vacaciones a algún lado ¿dónde vivís? ¿al aire libre? ¿cómo te cuidás? listo con el Nixel es igual que un peeling no puedo ir a la pileta porque tiene cloro no puedo tomar sol tengo que usar mucha crema y protector solar no puedo tomar sol porque no me puedo poner bronceador entonces todo eso lo tenés que evaluar antes de que se haga el Nixel obviamente habiendo los consentimientos o sea uno pregunta eso si te está mintiendo que hoy me hago el Nixel y por ahí se piensa ir de vacaciones al Caribe ya no es un problema tuyo o sea porque vos le hiciste firmar el consentimiento donde ahí explicas qué vas a hacer cómo lo vas a hacer qué tipo de dispositivo vas a usar qué preparación requiere la pileta que se lo hiciste y qué obviamente posesión requiere para que obviamente no se vuelva a manchar o no se ponga colorada o no le pase algo entonces vos haces el 50% del trabajo el otro 50% para que se mantenga el trabajo vamos a decir exitoso que vos hiciste es la rutina diaria que haga la persona por eso se hace firmar un consentimiento porque muchas veces ha pasado cuando uno charla con colegas sí le hice un Hollywood pill y a los tres días se fue al Caribe se fue de vacaciones y yo digo ¿qué pasó? no vino hecho un desastre vino toda quemada qué sé yo le salieron manchas no en toda la cara pero sí en pedacitos de la cara claro y yo digo bueno usted dijo algo no no me dijo nada se firmó el consentimiento no no puede decir nada ¿me entendés? porque yo le pregunté si se iba a ir a algún lado a la playa o algo y me dijo que no listo después resulta que se fue a la playa y bueno pero ya es otro tema ¿sí? o sea muchas veces nosotros corremos el riesgo de que cuando uno hace un anamesis que mucha gente se siente invadida entonces a veces no quiere que se sepa que se hizo algún vamos a decir relleno con el médico y dice no no me hice nada no me hice nada vos estás viendo que algo se hizo entonces le tenés que explicar no yo necesito saber no de chusma sino para saber qué puedo hacer y no puedo hacer para no perjudicar el tratamiento que te hiciste con el médico para que no haya una complicación por eso quiero saber qué te hiciste no por otra cosa entonces más o menos cuando le explicás y que lo entiende te dice otras veces no te lo dice igual pero bueno son cosas que pasan perfecto ¿quién más? Erika ¿cuántas pasadas para Hollywood PIL y cuántas puedo hacer para tatuajes? pasadas para Hollywood PIL es hasta que se levante lo que es la máscara para tatuajes eso depende del tatuaje o sea qué pigmento tiene si es negro de cuadro y si es largo chico ¿sí? pasadas en el tatuaje generalmente son seis, siete pasadas y listo más no podés hacer en lo que es Hollywood PIL sí a medida que vos vas pasando que lo podés pasar en forma de mallado y demás vos vas viendo que se va levantando como si fuera un talquito y que si acá tenés la máscara más oscurita y acá está más blanquita ya está ¿sí? ¿por qué? porque el que nosotros usamos no levanta toda la máscara como se ve en los videos levanta un poco o sea de lo que vos ves que está seco va a levantar un poco más ponele dos tonos va a levantar lo que es el carbón activado más no va a levantar entonces generalmente es un mallado ¿sí? un mallado ahora después de un video un malladito y que una vez que vos levantás ya está lo podés retirar total después podés hacer una segunda sesión ¿cómo sería programar el níxer para acné y cicatrices? acné y cicatrices es lo mismo que para hacer un Hollywood PIL generalmente es una intensidad y frecuencia entre seis y tres y de ahí vas viendo si lo tolera o no ahí vas Julieta ahí vas viendo o sea si lo soporta o no si le es incómodo o no la piel debe estar sin ningún producto Ana Cris si yo voy a hacer vamos a decir un Hollywood PIL yo en la sesión tengo que preparar la piel ¿sí? con activos o sea limpiarla esfoliarla con activos y demás obviamente después coloco la máscara de carbón activado y paso el níxer o sea no es que yo pueda hacer a la o sea hoy llegó se sienta no le hice nada y le pase el níxer no tengo que preparar la piel si veo que la piel está muy desmejorada ¿qué es lo que hago? mira la piel para hacerte este tratamiento primero hay que prepararla porque está deshidratada le falta humectación o le falta vamos a decir este ¿cómo se llama? emparejarlo un poquito más el tono y el tono o sea ¿cómo queda parejo? cuando yo hidrato y humecto y me queda la piel linda medio turgente entonces yo primero tengo que hacer una buena preparación de la piel en una sesión y después la cito en otra sesión y ahí ya le hago nada más que una limpieza una esfoliación ¿sí? le pongo algún activo ¿sí? hidratante humectante y después coloco la máscara y ahí le hago el Hollywood peel o el tensado si la piel cuando te llega al gabinete está divina o sea que está bien cuidada que vos ves que no tiene problemas la piel bueno ahí tranquilamente le podés hacer directamente ese día la sesión ¿qué sería? limpieza esfoliación colocación de activos preparación de la piel carbón activado ¿sí? níxel o sin carbón activado si quiero tensar nada más hago tranquilamente el níxel acuérdense que si yo paso láser níxel no puedo hacer colocación de productos que tengan que ver con ácido hialurónico ¿por qué? porque obviamente el ácido hialurónico es termosensible y no es que le va a pasar nada sino que directamente o sea el láser te va a degradar el activo entonces puedo colocar vitamina C ni acinamia y demás pero no voy a colocar ácido hialurónico ni nada porque si yo voy a pasar el níxel me lo va a degradar o sea perdí un producto que podía haber solucionado alguna patología no me va a servir porque se va a degradar obviamente cuando yo paso el níxel pero puedo colocar un abanico de productos o sea que no tengan ácido hialurónico eso sí Ana si no tenés que tener la piel preparada si lo podés preparar ese día hacer el níxel bárbaro si no puede no puede estar la piel no preparada tiene que tener vamos a decir un contexto la piel para poder hacer el níxel o sea la tengo que tener hidratada humectada y demás para pasarlo ¿cuánto se cobra la sesión? yo acá por ejemplo un Hollywood Peel lo estoy cobrando 35 35 mil pesos sería no sé en dólares cuánto sería pero se cobra más o menos eso que generalmente es una sesión 35 y generalmente a los otros ponen yo lo hago venir al otro mes le hago otra sesión y después lo que hago son vamos a decir otros protocolos para mantenimiento y después lo vuelvo a repetir si necesita si no no seguimos con otros protocolos lo que la gente tiene que entender es que necesita mantenimiento estos tipos de protocolos no solamente esto que es anti-age sino si la gente va a tu gabinete y se hace un tratamiento para acné lo que necesita es continuidad más allá de dieta actividad física y demás necesita continuidad para mantener obviamente que la piel esté bien los tratamientos anti-age lo mismo o sea hoy viene y vos le tenés que hacer entender bueno hacemos un tratamiento anti-age pero esto necesita continuidad no te digo que vengas todas las semanas pero aunque sea una vez al mes una vez cada dos meses tenés que venir para continuar con otros protocolos que van a vamos a decir potenciar lo que estamos haciendo en cada sesión eso la gente lo tiene que entender y lo entiende antes estaba más complicada la gente ahora lo entienden qué tipo de piel para máscara negra se usa la de gel no la que es en polvito la máscara que es en polvito Julieta ahí está puedo después de Hollywood piel oligoelementos sí oligoelementos todo lo que vos quieras todo lo que sea peptonas después de Hollywood piel podés poner todo sí yo generalmente por ejemplo suelo hacer después de Hollywood piel no hago máscaras pero por ejemplo paso exosomas que son divinos o factores de crecimiento que me ahorro el tema de tener que hacer vamos a decir alguna máscara por el tema que por ahí o sea hay máscaras que necesitas pasar el algodoncito o algo entonces es como que la piel está calentita del níxel y vos le pasas algo y por ahí se puede poner colorada entonces yo directamente pincelo vamos a decir si dice níxel pincelo sí exosomas o algún factor de crecimiento NSTF que hay un montón busquen las clases que después están en YouTube lo puedo pincelar y dejarla 10-15 minutos hasta que se absorba o lo puedo pincelar y ponerlo en la cabina en la cabina LED ahí la dijo también 10-15 minutos que pase por todas las funciones y este o dejarlo en el rojo que pase por todas las sesiones y lo que va a hacer obviamente es fijar el trabajo potenciar el trabajo ¿sí? Ana Cris el polvito de carbón activado se prepara con agua sí el que se prepara con agua que es una cucharadita de té con un poquitino más de agua lo revolvés y te queda ya la la máscara que dura un montón aparte o sea lo que es el frasquito de 60 el potecito de 60 dura un montón que después cuesta para sacarla sí obviamente cuesta para sacarla pero yo generalmente o sea le paso así para sacar la máscara después del Hollywood Pill lo que hago es pulverizarle ¿sí? agua micelar y le voy pasando despacito así alguna alguna esponja o si no si es de confianza le digo mira pasa al baño lávate la cara con agua listo se lava la cara qué sé yo y después sigo yo con el tratamiento pero sí acá me hablan de las algas máscara de algas ¿sabés por qué no te recomiendo máscara de algas? porque vos ponés la máscara de algas después del Hollywood Pill y generalmente son secativas más allá de que tienen olor muchas veces se pegan y después tenés que pasar mucho la esponja para poder retirarla entonces cuando yo paso mucho la esponja por más que sea estas esponjas divinas francesas que hay ahora que son siliconadas lo que yo puedo producir es que me quede colorado entonces para evitar eso yo siempre digo coloquen algún activo con cabina o déjenlo al activo que se absorba coloquen una crema inteligente de estas que son leofacilco coloquen una de esas y ya está que se pone en la casa listo al otro día después del Hollywood Pill pasadas las 24 horas que se ponga una crema vamos a decir de estas negros cosmeceuticas que tienen pépidos que tienen un montón de cosas y para limpiarse nada más que use agua micelar a las 48 horas se pase un algodoncito con agua micelar y se ponga la crema yo siempre digo es mejor acá me preguntan en Whatsapp de exfoliantes siempre yo recomiendo que si le van a dar un exfoliante que sea un exfoliante suave pero lo conveniente si tenla ustedes no, veníte el mes que viene y hacemos una limpieza con una exfoliación importante y ahí la vas manteniendo ¿por qué? porque muchas veces vos le vendés la pulidora y depende de la pulidora que sea yo no es que tengo que pasarle a todo lo que da hay pulidoras que apenas la paso y ya está y hay algunas que le tenés que apretar un poquito más y hoy por hoy hay mucha pulidora que viene por ejemplo más allá de que vengan con alcohol y demás vienen con mucho ácido hialurónico y el ácido hialurónico no sirve para limpiar ¿sí? no sirve para limpiar o sea no lo podés tener combinado en un vamos a decir en gomage ¿sí? o sea en pulidoras no lo podés vamos a decir el ácido hialurónico no va ahí ¿sí? entonces bueno hay algunos productos de venta masiva que vienen pulidoras con ácido hialurónico te ponen alfa hidrociácidos qué sé yo por ahí la gente no entiende la palabra y dice debe ser bueno porque no entiende la palabra ¿sí? y realmente o sea el ácido hialurónico en un producto de limpieza no va ¿sí? puede ser en un producto esfoliante porque el ácido hialurónico puede ser esfoliar estamos hablando de lociones no de cremas pulidoras más allá de de estar limpiando puede estar humectando pero cuando yo paso una máscara así el ácido hialurónico no tiene nada que ver en lo que es la formulación ¿sí? pero bueno hay productos de venta masiva que vienen así ¿alguna preguntita más chicas? espero que respondí todas claro depende de donde digas si hay veces que bueno por ahí si podés cobrar más bárbaro cobra más ¿qué más? bueno no hay nada más claro el que yo tengo es el de tengo el blanquito que no sé dónde está y después tengo este que es de tercera generación un medio color bronce Mónica hice el cambio de moneda y serían 30 dólares ah bueno 30 dólares allá bueno allá que es caro o barato no demasiado barato 30 dólares demasiado barato claro nosotros bueno con el tema de de plata que tenemos o sea 35 mil acá si bien vamos a decir es plata no es plata sí o sea a lo que están acá las cosas por el tema que estamos pasando no y allá calcular que para que tenga 30 dólares no le tenés que poner un cero más 300 por ahí andaría más o menos 150 180 dólares por ahí andaría sí 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 porque hay chicas que hacen con o sea bueno hacen con la serie y demás y llegan a los 280 270 sí sí empezando por un tema de gobierno que tenemos desfasado lo que es el tema dinero pero sí 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 por eso yo dije no paso en dólares porque la verdad que me parecía o sea si yo lo paso mentalmente claro era muy poquito aparte allá los productos están bastante caros los que son productos neurocosmeséticos no sé si entra de todo yo hice unos envía unos pedidos y entraron todos sí pero me dijeron claro que allá por ejemplo exosomas son carísimos no sabía yo muchísimos exosomas y todo lo que tenga que ver con estos potenciadores celulares y demás me dijeron que es carísimo que no que por ahí salvo médicos pueden comprar pero si no pues mientras no me estaban diciendo que eran bastante caritos bastante bueno sí bueno bueno chicas alguna preguntita más ah les pasaba el video antes que me olvide aunque sea un pedacito de un video a ver si es el que yo esperen que le estoy estoy viendo a ver si es ah bueno es uno chiquitito como que tengan una idea bueno ahí está ah no este no es este es el debe ser este es un pedacito tenía uno de una chica de acá pero no lo encuentro busquen en después en la página hay un pedacito de ¿cómo se llama? bueno una chica de acá que se lo hace sola como para que ustedes vean que se lo pueden hacer sola yo después si lo encuentro les paso el link en el grupo no sé si están todas en el grupo de capacitaciones ahí paso el link después del otro ves los muchachos también se pueden empezar gracias 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 ah acá está acá está la chica para que se lo hagan solas se ve que los puse todos juntos fíjense que no levantan pero ya está seco y levanta un tonito o dos más pero tranquilamente se lo pueden hacer ustedes chicas ¿podemos aplicar la mascarilla un poquito más clara o es necesario que esté bien concentrada bien negrita para que se te conté ahí está dejamos de compartir sí Erika ¿cómo era la pregunta? ¿es necesario que la mascarilla la hagamos concentradita que quede bien negrita o también la podemos colocar un poco clara? sí o sea yo siempre digo o sea porque a veces o sea si la piel está calentita cuando yo hice la preparación vos la pongas finita un poquito gruesa seca enseguida pero obviamente que viste que no todos tenemos la misma temperatura de piel entonces hay gente que tarda más en secar la ¿cómo se llama? la máscara que otra entonces yo siempre digo hacéla finita hacéla finita entonces seca rápido podés pasar incluso podés pasar qué sé yo ponele dos o tres veces por cada lugar igual no va a blanquear del todo como la que vimos en el video que son de uso médico pero siempre te conviene para que trabaje bien el láser que sea finita así es gruesa como que tarda en pasar el láser viste y por más que vos pases muchas veces si no está bien seca la máscara no sirve sí pero que había unas máscaras que eran como hidroplásticas o sea como que si hubieran un gel que se ponían claro cuál era la desventaja que no te pasa el láser o pasa muy poquitito entonces claro cuando vos ves los resultados que difieren un montón entonces la mejor es la máscara de carbón activado en polvo que la mezclás con un poquito de agua la pincelás siempre tratando de que quede finita no gruesa pasás el níxel y ya está porque o sea te aseguras de que el láser pase esa también es una de las vamos a decir de los truquitos o de los tips que hay en en el tema del Hollywood peel o sea cuanto más fino mejor si yo acá me preguntan para hacer este el tensado tengo que preparar la piel con los productos que yo quiera o los activos que yo quiera menos ácido hialurónico listo o sea no necesito poner la máscara de carbón activo directamente hago el tensado que es en forma de malla hago el tensado hago dos tres veces de cada lado o dos tres caras completas lo paso acá lo paso acá listo termino vuelvo a pasar con tres veces ya está porque va a sentir la piel calentita pero que no le va a arder ni le va a lastimar entonces bueno una vez que yo termino el tensado lo que me conviene es colocar o una máscara si yo tengo de esas que son en pastillitas las hidrosolubles que tengan por ejemplo manzanillo o algún descongestivo para que me baje el eritema la dejo y antes de irse le coloco una buena crema inteligente y nada más nada más para el tensado siempre o sea menos es más porque le tenés que dar piel o sea tiempo a la piel a que se recupera supere sola y se regenere sola entonces para hacer este Hollywood peel bueno ya podemos colocar suegas y demás como puso la chica del video pero si yo voy a hacer el tensado exclusivo que no voy a hacer Hollywood peel ni nada lo que me conviene una vez que yo termino el tensado es hacer una máscara descongestiva dejarla o ponerla en cabina en la función de descongestión y después le coloco una crema inteligente y nada más la dejo que trabaje la crema y listo y si le das la rutina diaria dale nada más que un agua micelar y una crema para que se lo haga 48 horas después del tensado bárbaro chicas una pregunta ¿puedo usar ultrasonido antes de hacer el Hollywood peel? ¿qué pasa? ¿puedo usar el ultrasonido antes y luego hacer ultrasonido por ejemplo podes usar ultrasonido o podes usar radiofrecuencia antes de hacer el Hollywood peel o antes de hacer el tensado después ya no una vez que hago el Hollywood peel no puedo hacer ninguna aparatología más ni siquiera electrooporador salvo cabina porque el electrooporador tengo que hacer esto lo tengo que pasar con algún activo en cambio yo puedo colocar el activo nada más coloco la cabina y listo no toco más la piel entonces eso está bueno ¿qué dice? sí, agua creo que no hay nada más listo no hay nada más bueno chicas en el canal hay si quieren ver clases busquen hay clases hay más videos de Hollywood peel pueden chusmear tranquilamente suscríbanse así que cuando se suben más videos ustedes ya tienen la notificación y los pueden ver así que bueno un besito grande a todas allá a Perú a China acá a Estados Unidos no sé de dónde es Romina no sé dónde son las demás chicas ¿dónde son Romina? de Chaco ¿yo? de Chaco invité a un grupo que están en actualización en Ecomiatría le invité ¿a quién? a tu Zoom a un grupo ah, bárbaro sí, sí yo siempre digo que compartan el link no hay ningún problema ah, Ana Cris de Córdoba de Capital Gabriela bárbaro chicas bárbaro me parece de 10 acá les dejo mi número de teléfono para el que quiera entrar al grupo 2932 502 ahí está el número de teléfono para el que quiera entrar al grupo entonces yo paso los links ahí de Zoom acá les paso la página en todos los cursos que se dan pero todos los viernes hay capacitaciones así cosmeáticas informativas que por ahí a la que les sirve la información listo lo puede aplicar y por ahí alguna como se llama le resulta complicado pero novedoso hace algún curso y bárbaro ahí van adelantando ¿sí? así que bueno un besito grande a todas un buen fin de semana cuídense el lunes haga mucha plata trabaje de 10 muchas gracias muchas gracias un besito grande a todas gracias hasta luego un beso grande a todas chao 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 chao